En el Cabildo de Gran Canaria nos queremos comprometer con una marca verde, Green Brand. Green Brand es un movimiento reconocido a nivel internacional que supone un compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos querido que sea la primera institución a nivel autonómico en donde hemos querido dar un paso más. Queremos que no solamente sea la Consejería de Medio Ambiente la sostenible, queremos que todo el Cabildo como institución sea un Cabildo sostenible. Por eso hemos llevado a cabo diferentes actuaciones que han mejorado de alguna manera nuestro compromiso medioambiental, algunas llevadas a cabo por otros consejeros. No me toca a mí presumir del alador de mis compañeros que han entendido muy rápidamente este concepto desde el comienzo de la legislatura y que ya pasará a detallar más debidamente el presidente. Pero sí es cierto que de ese compromiso este banco pretende la visibilización de esa actuación. Este banco, que además es sostenible incluso en su construcción, es un jardín colgante que se sostiene a través de una placa fotovoltaica que hay en la parte superior y con un sistema de riego que se autogestiona a través de esa placa y de esa energía que recibe. También nos va a indicar los valores medioambientales, la temperatura, la humedad y el nivel de contaminación de esta ciudad. Decir que esta ciudad, verán ustedes, porque la cara siempre aparece sonriente, es una ciudad limpia, es una ciudad en la que podemos aparecer... En la cara que aparece más oscurita es porque hoy hay mucha humedad y entonces aparece una carita triste que indica el nivel de humedad, que es muy alto lógicamente, pero eso no es ningún tipo de valor que afecte a la salud. Todo lo contrario, en las islas cuando llueve y hay un poquito más de humedad, estamos de enhorabuena, con lo cual, bueno, yo sin más decir que es una pequeña visibilización del compromiso y nada más, presidente. Presentando este banco especial y además delante del Patronato de Turismo de Gran Canaria, pues no deja de ser un paso, pero un paso yo creo que significativo de nuestra política, de la lucha por mejorar el medioambiente, por incorporarnos también a los movimientos a nivel mundial, a nivel internacional que hay para la protección del medioambiente y para dar a los ciudadanos además una información más detallada de en qué punto se encuentran. No solamente los habitantes de Gran Canaria, lógicamente, sino también los millones de visitantes. Queremos informarles de que tenemos efectivamente una isla que tiene magníficas características desde el punto de vista turístico, pero también una gran calidad medioambiental. Yo agradezco a Darbe el esfuerzo que ha hecho en este tema para mostrar, es un botón de muestra, pero insisto, significativo, de lo que se puede hacer desde el punto de vista ecológico. El hecho de que haya un pequeño jardín colgante en el propio banco, que sea autosuficiente a través de energía solar, etc., es el camino del futuro. No es más que una indicación de por dónde tenemos que ir transcurriendo en nuestro devenir. Gracias también al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por las facilidades que nos ha dado para la ubicación de este banco en esta situación, en esta posición aquí en la calle Triana, que lógicamente es una calle de gran tránsito. Y, por tanto, va a dar a conocer este esfuerzo que hace el Cabildo por dar a conocer las características esenciales de nuestra ciudad, de nuestra isla. En materia de monóxido, de dióxido de carbono, en materia de temperatura, en materia de humedad. Tener esa información me parece muy significativo y, por tanto, yo creo que es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer con más profusión en el futuro.